En el escrito, el gobierno pide a la ingeniera que indique a la opinión pública las cifras en las que se basa para afirmar que la corrupción ha aumentado. A su paso, el jefe de la cartera de transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que se está atacando la corrupción de manera contundente y destacó las acciones que en este sentido pusieron en marcha por sus antecesores y en su actual gestión, como el establecer que los proyectos subieran mínimos las fases 2 y 3 antes de ser adjudicados, la estructuración y puesta en marcha del proyecto de infraestructura más grande del país, la estandarización de los pliegos licitatorios en el Instituto Nacional de Vías, así como la presentación del proyecto de ley de transparencia en la contratación de obra pública.